Chepo, Chimán, Balboa y Taboga son puntos identificados como rezagados en el proceso de desarrollo. Por allí iniciaría el Plan de Acción Integral del Plan Colmena en la provincia de Panamá, iniciativa que puso en marcha el presidente de la República. La estrategia es acercar los servicios y la oferta gubernamental a puntos vulnerables. También tenemos en el área norte el corregimiento de Caimitillo, que sería en el distrito de Panamá. Estas acciones las vamos a desarrollar a través de las juntas técnicas, que el Plan de Acción realmente lo que ha dado es esa línea a trazar para empezar a desarrollar estas respuestas a esas comunidades. El Plan Colmena es a nivel nacional. El reto, impactar a los 300 corregimientos con más desafíos sociales en todo el país. Hemos determinado que son 37 corregimientos más una comarca, la comarca una de Madeguandí, las que forman parte del Plan Colmena de la provincia de Panamá. El día de ayer estuvimos, nos entregaron ya el Plan de Acción de la provincia de Colón, hoy la provincia de Panamá, la otra semana tenemos la provincia de Los Santos. Hace varias semanas la provincia de Veraguas es un plan colmena a nivel nacional. La ministra de Desarrollo Social reconoce que dependerá del presupuesto lograr la cerca de 1.700 líneas de acción que se espera ejecutar en la provincia de Panamá. Por eso es un plan que es anual, es un plan que se revisa, sí depende también de presupuestos, pero sí tiene líneas de acción y que se interconectan no solamente con el presupuesto y con las acciones del gobierno, incluye a las ONGs, al sector privado, todos trabajando juntos. Y el renglón de vivienda es el número 6 en la estrategia del Plan Colmena. El déficit habitacional es un aspecto que encuentra retos ante el recorte presupuestario que sufre el ministerio. Sigue siendo alto el déficit habitacional. Mira, nosotros sabemos que debajo de 70 mil dólares, precios de viviendas, debajo de ese nivel, tenemos un déficit habitacional que anda raspando las 100 mil soluciones habitacionales. Pero en el caso del Plan Colmena, la legalización de tierra, la regularización de algunos asentamientos informales de larga data, forma parte de una solución que se puede dar sin mucho costo, pero nada más que con un equipo de gente que pueda entrar en medición y levantamiento de planos. Eso lo estamos haciendo a través de la dirección de asentamientos informales. Allí te puedo decir que fácilmente tenemos cerca de unas 400 comunidades, unos ya con planos, otros no. Ahora con el subsidio del combustible, estos 100 millones de dólares, hemos tenido que aportarlo todos los ministerios. O sea, nos han recortado y nos han congelado algunos fondos adicionales que van dirigidos ahora a subsidiar o a congelar parte del costo del combustible por galón y eso también nos obliga a dejar de hacer algunos otros proyectos. Entre las áreas que se destacan en el Plan Colmena están la primera infancia, nutrición, agua limpia y sanidad básica, salud, educación, vivienda, actividades que generen ingreso y emprendimiento, así como seguridad, deporte y cultura, conservación del ambiente, electrificación rural y luminarias e infraestructura vial. Taisha Nurse, Telemetro reporta.